Bien, vamos a calcular la derivada de esta función Siempre que tengas De quien hablan, yo soy el derecho de este derecho Siempre que tengas un ejercicio, analízalo Antes de empezar a Hacer el cloco Tú podrías decir Si quisieras que al tener aquí una división El encumelador y el terminado Tienen dos funciones distintas Tenemos la expresión Donde es un cociente, es decir, una división Y puedes llamar a esto una función Es decir, lo de arriba, la parte de arriba, la función de arriba Que viene el cartelado Por tener una división Y si tú quieres la derivada Aplicaríamos entonces La derivada de Lo que es una división Si quiero La derivada de la función f de x Sería en este caso F' de x Va a ser Una división Donde en el numerador Por favor, observa lo que voy a escribir Y como lo voy a escribir Sería La derivada de la función de arriba Es decir Que puede ser por notación escribiéndola así La derivada de arriba por La de abajo sin derivar Que es x-2 Menos La función de arriba Que es x al cuadrado más 1 Por la derivada de la función de abajo Y esto está dividido Entre el denominador de la función original Y el valor de arriba ¿Ok? Ahora Esto que está aquí Y esto que está aquí Lo voy a extraer para acá un momentico Para que vean algo Si tengo x al cuadrado más 1 Podrías verlo Si te da la gana Como una suma de dos funciones Y en una suma diríamos que la derivada de una suma Es la derivada de esta La derivada de esta ¿De acuerdo? Entonces si yo quiero la derivada De una suma sería Derivares de pana Más La derivada de esta pana 1 es una constante La derivada de una constante 0 Y la derivada de esto Nosotros dijimos que ahora acabamos El exponente y lo bajamos Por multiplicar Y luego Quedaría aquí 2 menos 1 Quedaría 2x ¿Si o no? Paréntesis Y disculpen el paréntesis de aquí El ejercicio de la clase del martes Por favor, busquemos un segundito Ahí la función Que hicimos por derivada de 2 Por la definición Era Y igual a 3x al cuadrado O así ¿La por definición? Si La que hicimos por definición Ahí es que Era x al cuadrado x al cuadrado X al cuadrado Más 3x menos 1 Ajá Bueno, es bueno aquí Por favor Nosotros cuando hicimos la derivada Por definición Nos dio un resultado Al final Random ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el límite Cuando x tiende a Cuando x tiende a 0 Blablabla No sé qué Nos dio un resultado Y el resultado Si lo buscan en su cuaderno Eran 2x más 3 ¿Si o no? Si Bueno ¿Quién le derivada de esto? 2x 2x ¿Si o no? Con estas técnicas de hoy ¿Quién es la derivada de esto? 3 ¿Si o no? ¿Y la derivada de 1? 0 La derivada de 3 de pana 2x No estoy aplicando esto Sin hacer la derivada profunda Entonces vean que al final Es un paso Directo Sin necesidad De aquel De que haya demostración ¿Paparente se cerraba? Seguimos Ahora Ya tenemos la derivada De este pana Que es 2x Y la derivada de x menos 2 Que es el siguiente Sería Agarrar la x Y derivarla Y luego Por ser una resta La derivada del 2 La derivada de una constante 0 La derivada de x 1 1 1 1 Recuerden que Para la derivada de x Si tienen que x Te elevar a la 1 Sería 1 por x A la 1 Menos 1 Donde 1 menos 1 Es 0 Y todos nos elevan a 0 Es 1 Y por eso te quedan 1 La derivada de x Por ser 2x Aquí voy a escribir 2x Aquí voy a escribir Que eso es igual a 1 Por ende me quedaría así 2x Que es la derivada de esto Por x menos 2 Menos x al cuadrado Más 1 Que multiplica a 1 Que lo puedo dejar Así sobreentendido Que aquí vamos Entre x menos 2 Elevado al cuadrado Ya automáticamente De aquí Hasta aquí Ya tenemos ahí la derivada De ahí en adelante Es necedad De tal caso De las personas Para dejarlo Lo más simplificado posible Que lo ideal En matemáticas Siempre es dejarlo Lo más simplificado posible Simplificado Factorizado Como ustedes quieran ¿Ok? Pero ya El paso importante El paso donde está la caída Es de aquí por aquí O sea De aquí escribir así Y de luego Saber cuál es la derivada De la derecha Y la derivada de abajo ¿De acuerdo? Voy a quitar esto De aquí por aquí Entonces Papá ahí mismo me da chance Pero este lo voy a quitar Si quiero trabajar esto aquí Este menos Que está aquí enfrente Me cambia el signo De este y de este Este 2x Multiplica distributivamente Quedando 2x al cuadrado Menos 4x Aquí sería Menos x al cuadrado Menos 1 Sobre x menos 2 elevado al cuadrado Y por último Podemos decir Que la derivada de la función Que nos están preguntando Sería 2x al cuadrado Menos x al cuadrado x al cuadrado positivo Menos 4x Menos 1 Sobre x menos 2 Elevado al cuadrado Si tú quieres factorizas esto Pero ya en adelante Ajística Pero como un factorizo Bueno El numerador solamente Para ser resolvente Para ser resolvente Entonces vean que Para esta expresión Si quieres la derivada Por ser una división Aplicamos esta condición La clave es la de Saber cuál es la derivada del numerador La derivada del denominador Sustituir Sagar la cuenta Super mecánico